Yo solamente le pido a la vida Un poquito más de vida Para hacer lo que me falta por hacer Y lograr lo que yo sueño Yo solamente le pido al tiempo Un poquito más de tiempo Para llegar donde yo quiero llegar Y terminar lo que ahora empiezo Yo solamente le pido al destino Que me permita llegar hasta el final Y los tropiezos que me encuentren en el camino Que no me impidan el volverme a levantar Que cada paso sea más firme y más seguro Y que el dinero cada vez se hace quemar Que el dinero cada vez se hace quemar Tiempo, 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 Para llegar donde yo sueño Tiempo, tiempo, tiempo Nada más, nada más de tiempo He llegado, he hecho que he llegado Y no quiero, no quiero, no quiero Ya mucho más tiempo Yo solamente tengo mi conciencia Que me perdida de aquí a comprender Y por ahora que transcurre mi existencia Tiene un motivo, tiene una razón de ser Porque en mi tiempo hay muchas horas que he perdido Y en esta vida ya no hay tiempo que perder Tiempo, tiempo, tiempo Otra vez no hay tiempo No hay tiempo Para hacer lo que me falta en tu sueño Alcanzando aquel sueño Tiempo, tiempo Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo Y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero un poco más, un poco más de tiempo.